Bienvenidos a Aloja Argentina. Aquí les presentamos un excelente departamento en Palermo para cuatro personas. Esta propiedad cuenta con un amplio y cómodo living con un sofá cama para dos huéspedes, ideal para descansarlo en un largo recorrido por Buenos Aires. El dormitorio, con cama matrimonial, a su vez cuenta con amplios placares donde usted podrá guardar todas sus pertenencias. La cocina, completamente equipada con todo lo necesario para su estadía, y baño completo con ducha y bañera. El mismo incluye las toallas para el periodo de su estadía. Esperamos que haya disfrutado esta propiedad, tanto como nosotros, y le invitamos a recorrer nuestro sitio, www.alojargentina.com o comunicarse telefónicamente al 49619385. Muchas gracias.